Una donación de mobiliario y equipo valorada en 199.310 quetzales fue entregada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, a la Procuraduría General de la Nación para su labor en pro de la niñez y adolescencia. La ayuda irá a fortalecer el trabajo de las delegaciones departamentales de Petén, Altaverapaz, Quetzaltenango, Zacapa y Jutiapa, así como de la Unidad Operativa del Sistema Albaquénet en la capital, informó la titular de la PGN Ana Bela Morfín. La Procuraduría General de la Nación ha ido adoptando actividades que las leyes le han ido asignando, como por ejemplo la atención a migrantes o en todo caso el sistema Albaquénet, que es la búsqueda de niños desaparecidos o niños sustraídos. En el caso de la protección judicial o procesos de familia, la atención interinstitucional de la que hablaba hace un momento, porque es fundamental que a un niño que efectivamente no se le lleva a un hogar, sí se le va a llevar a su familia biológica o a una familia ampliada, pero se le van a atender las necesidades que tiene y que fueron las que motivaron que él en un momento dado ya fuera, que decidiera irse de su casa o que haya sido sustraído. El acto simbólico de colaboración se dio durante la presentación del reglamento del modelo de gestión para la atención integral de la niñez y adolescencia, el cual define las reglas de los procedimientos y protocolos que deberán desarrollarse para la certeza de los procesos y evitar en todas sus formas la revictimización, dijo Morfín. La Procuraduría General de la Nación es un actor clave dentro del sistema de justicia y del sistema de protección de la niñez y adolescencia vulnerada en sus derechos humanos, que atiende alrededor de 14 mil niñas, niños y adolescentes en servicios de protección, por lo que impulsar su fortalecimiento es de alto interés.